Bueno, vamos a comenzar nosotros en esta edición mediodía, tema recurrente, ayer no lo pudimos tener por videollamada, sí, lo tenemos ahora a través de una nota grabada y estamos hablando del gerente de Agua Santa Fecina, en la ciudad de Funes, hablamos de Fabiana Vaca y hablamos de esta problemática que se viene teniendo. Tengamos en cuenta algo, la gran demanda que hay de agua, no solamente en la ciudad de Funes, sino en todos los lados, en todos nuestros pueblos y nuestras ciudades, que realmente se hace en muchas circunstancias escaso el sistema. ¿Por qué? Porque termina no saliendo agua por la gran demanda que hay. Y en este caso es el pedido que vienen haciendo desde Agua Santa Fecina también, en lo que es el uso racional del mismo. Bueno, es un 50 y 50, ¿no? Que se necesita. Se están haciendo algunas obras en la ciudad de Funes y de esto estuvimos charlando con el titular de Agua Santa Fecina, allí en la sucursal de la ciudad de Funes, Fabiana Vaca, y también sobre la administración, porque recordemos que las oficinas están cerradas por estos tiempos, por el incremento de los casos COVID y nos comenta cuáles son las vías de comunicación. La empresa tomó esta resolución debido a los altos contagios que hay a nivel social y también dentro de nuestra empresa con algunos compañeros de trabajo que han tenido que aislarse por esta situación. Así que, mientras tanto, los canales para operar de la gente son los canales virtuales, a través de la página de internet de nuestra empresa, sino también a través de WhatsApp, 341-695-008, o a través del call center, que es el 0800 10 777-2000. Ahí sí pueden canalizar todo tipo de trámites, tanto comerciales como técnicos. ¿Cómo está la situación del servicio de agua aquí en la ciudad? Bien, con esta alta temperatura siempre es crítica esta situación. La demanda es muy grande y todo lo que se produce y que llega a nuestro tanque de reserva, desde Rosario, más la producción local que tenemos con dos perforaciones, sale a la red. Obviamente que esa demanda es tan alta que no alcanza a nuestro caudal de agua, eso nos provoca que tengamos faltas de presión en distintos puntos de la ciudad. Pero es producto de esta alta temperatura y estos calores que llegan a más de 40 grados en algunos casos, y con muchos días continuados, entonces hace que nuestros sistemas de redes pierdan la presión y no logren recuperar ante la alta demanda, ni siquiera durante la madrugada. Es decir, si bien nuestro tanque de reserva a la madrugada alcanza un cierto nivel, apenas comienza a despuntar el día a las 6 de la mañana, cuando la gente se levanta para ir a trabajar, ya comienza la demanda y no alcanzamos a tener reserva de nuestro tanque. Por eso es la falta de presión en muchos puntos de la ciudad. ¿Cuál es la recomendación que le podríamos dar a los usuarios con respecto al uso racional del agua para que podamos tener el servicio lo mejor posible? Sí, toda la colaboración que se pueda hacer en cuanto a racionalizar el uso, a nosotros nos viene muy bien. Es como cuando la EPI se ponga en su aire acondicionado a 24 grados, bueno, nosotros también pedimos no derrochar el agua, si va a lavar los platos, bueno, enjuagarlos y cerrar la canilla, lucharse y enjabonarse y desde luego abrir la canilla. Todas esas medidas de prevención y de preservación del recurso a nosotros nos ayudan a que nuestro sistema no pierda más presión de servicio y que aquellos usuarios que están alejados de nuestro tanque de reserva, es decir, los que tienen menos posibilidades de recibir esa demanda, puedan lograr, aunque sea durante la noche, recibir presión de servicio y si no, sus tanques domiciliarios.